¿Qué significa el sueño? Y este tema sí aparece bastante en el Zohar, en la Kabbalah, en el Talmud, en el Maseje Perahot, qué es lo que significan los sueños. Depende del sueño, pero vamos a empezar a describir lo que es un sueño. Los hajamín dicen que el sueño es, Es un sesenta, una parte sexagésima de lo que es la profecía. La parte sexagésima, un sesenta, un sesentavo. Lo que es el sueño. Ahora, cuando dormimos, esa etapa durante la noche se considera también una parte sesenta de la muerte. Cuando estamos dormidos, también un sesenta de la muerte. Y es por eso que también nos lavamos las manos en la mañana. Porque sí hay algo de Tum'ah sobre las manos, sobre los dedos, más que nada. ¿Y qué es lo que sucede durante la noche? El cuerpo está descansado. Al ser que el cuerpo está descansando, entonces la neshama, el alma de uno, puede liberarse. Durante todo el día está como en una cárcel. O sea, sí funciona, sí decide, pero casi no se nota mucho. Porque el que se está expresando es el cuerpo, la necesidad del cuerpo. Y es por eso que casi nadie le hace caso a la neshama, a menos de que uno piensa bien las cosas antes de decidir qué es lo que va a hacer, quién es el que le está impulsando, el yetseratobo, el yetseratobo. Y por eso a veces no sabemos bien y reaccionamos en vez de pensar bien, en vez de analizar qué es lo que debe hacer uno. Pero durante la noche, cuando uno está dormido, ya se libera un poco la neshama y puede subir. Y puede subir y depende de los méritos de uno, depende de qué tanto sea uno sadiq. Uno alcanza a ver muchas cosas porque es por medio del sueño que la neshama se puede comunicar con lo que es lo que llamamos olama ruhani, el mundo espiritual, no es el mundo físico. Sin embargo, el cuerpo está descansando, pero lo que sí está funcionando durante la noche es el corazón y el cerebro y todos los órganos que contribuyen, o sea, que mantienen la vida. El corazón sigue palpitando y este cerebro contiene en sí muchas imágenes del pasado, memorias que ha captado, o sea, imágenes que hemos captado, experiencias que hemos tenido, que hemos padecido, sean recién o sean de otra reencarnación también. Todo está almacenado en ese cerebro. Ese cerebro también tiene una función que llamamos imaginación, es capaz de imaginar cosas. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo imaginamos cosas? Hasta a veces imaginamos cosas que no son muy realísticas, para nada, cosas muy extrañas, cosas muy raras. El cerebro funciona como una computadora que es capaz de procesar, de analizar todo lo que hemos padecido, todo lo que hemos sentido, captado, que se nos ha grabado en la mente. Y también, a causa de la comida que comemos y el temperamento que tenemos, depende de la personalidad de cada una, todo eso se revuelve en la cabeza, en el cerebro, y es lo que causa que tengamos una imaginación muy arbitraria en la noche, no durante el día. O sea, durante el día uno puede imaginarse lo que quiere, pero es voluntario, o sea, uno decide más o menos sobre lo que va a pensar. Pero en la noche, por una combinación de cosas que están grabadas en su mente, y por esa capacidad que tiene el cerebro de procesar, analizar, durante la noche cuando el cuerpo está más o menos descansando, ese cerebro suelta todo tipo de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Pero tenemos que entender eso, porque eso nos va a ayudar a entender cuáles de los sueños son verídicos, o sea, y cuáles son falsos, porque la gran mayoría es shhtuyot, como decimos en hebreo, disparate, ustedes entienden, o sea, no tiene nada que ver con la realidad, tonterías, ficción. Pero es el cerebro que sí, está trabajando, aunque el resto del cuerpo está dormido, está descansando, el cerebro sigue funcionando, el corazón sigue funcionando, y la neshama se soltó, o sea, se liberó, y sigue subiendo, 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 depende de su mérito, depende hasta dónde alcance, pero de mientras, ese cerebro sigue trabajando con todo lo que tiene almacenado en sus células, las fotos grabadas, las experiencias, etc. Ahora, a veces sucede también que uno tiene lo que es llamado en inglés nightmare, o pesadilla en español, y eso ya tiene que ver con memorias más antiguas, puede ser uno que es sobreviviente del holocausto, que de repente está soñando, que ya se acercó el SS, y se lo van a llevar, y hay muchos, muchos, que han sobrevivido, sí, que han estado en esa situación, que de repente en eso están soñando, y por qué, a qué se debe, por memorias más antiguas, no recién, no de ayer, no de antier, sino de hace años, y a veces, de repente, ve uno cosas de una, de otra reencarnación. Hay un término, hay algo que se llama déjà vu, ¿saben? Lo que es déjà vu es una palabra que se dice déjà vu, o sea, ya lo he visto. ¿Dónde lo he visto antes? Puede ser que lo vimos en un sueño, nada más que se nos olvidó, porque todo lo que va a pasar con uno, siempre lo ve uno en el sueño antes. Así dicen los jajamim, antes de que pase algo, algo importante en nuestra vida, lo vamos a ver en el sueño, pero se nos fue, o sea, se nos olvida. Entonces, el déjà vu puede ser un sueño de hace años, o puede ser de otra reencarnación. Ay, y eso, qué raro, estuve aquí hace, no sé cuándo, pero sí estuve, sí se me hace muy conocido. Puede ser un sueño, que sí lo vimos, o puede ser otra reencarnación. Sin embargo, dicen los jajamim, que muchos de los sueños no tienen nada que ver con la realidad, porque lo que sucede es que estamos viendo cosas del pasado, memorias, cosas sobre las cuales estamos pensando durante el día, televisión, o también puede ser a veces por la presión que uno tiene del trabajo, de la panasada, de problemas. También todo eso afecta de una manera tal vez química, no sabemos cómo. Algo en el cuerpo, algo químico que afecta eso, depende del temperamento uno. Este, David Amélez también, porque tuvo que batallar muchos años, también tuvo muchos sueños con guerras y problemas así. No tiene nada que ver con la realidad, sino cosas que uno padeció o pensó en ellos durante el día. Ahora, hay un cuento en la Guamará sobre un Taná, que se le acercó a un rey. Ustedes, jajamim, saben de todo. A ver, dime sobre qué voy a soñar hoy en la noche. Ustedes, jajamim, saben de todo. Entonces, el Ram le describió en detalle un palacio de oro, el carguaje, la corona, todo lo que tiene el rey, pero en detalle. Tanto detalle, que el rey esa noche sí soñó en eso. De tanto que le contó, que le describió en detalle, sobre eso soñó. Entonces, por eso no hay que hacerle caso a todos los sueños. ¿A qué sueños sí le vamos a hacer caso? O sea, sobre eso vamos a hablar. Los jajamim dicen que la noche se divide en tres partes. Ashmore Tarishona, la primera parte, tiene que ver con todo lo que pensamos durante el día, todo lo que se nos ha grabado en la mente. Y sobre eso dice el Pazuk, los sueños son falsos, no dicen nada de verdad. Así dice el Pazuk, sobre la primera parte y la segunda parte. Pero la primera parte siempre tiene que ver con pensamientos, tiene que ver con la imaginación de uno, con lo que se le ha grabado en la mente, la comida que comió. Por eso no nos aconsejan ir a dormir luego, luego de haber comido. Si o descansar un poco. Todo eso afecta. Todo eso, la mente tiene que procesar, que analizar. Y si tiene mucha presión, muchos problemas en su vida, también puede ser que durante esa primera parte de la noche va a pensar en eso. Ahora, alguien me preguntó, ¿y si uno se va a dormir a las dos de la madrugada? Sí, claro que sí. Si uno va a dormir a las dos de la madrugada, entonces su primera parte de la noche va a empezar a las dos. Depende de cuándo uno se acostó, cuándo uno comió. Claro que sí, pero por lo regular, vamos a dividir la noche en tres partes. Vamos a decir de diez, o mejor, de once a dos es la primera parte. De dos a cuatro, más o menos. La segunda parte, de cuatro a seis, cuando nos levantamos, es la tercera parte. La primera parte es pura imaginación, recuerdos, memorias, no tiene nada que ver con la realidad. La segunda parte es un poco más interesante, porque en la segunda parte es cuando vienen todos los sueños raros, extraños, que no entendemos Vihlal y ni pensamos en ellos. Y a veces esos son por los Shedim. ¿Saben qué son Shedim? Demonios. Demonios, o sea, eso sí existe. Y hay un demonio, hay un Shed, que aparece en los sueños. O sea, la segunda parte de la noche. Por eso hay que cuidarse, en decir, Kriyach Mah a la mitad, eso nos ayuda, nos protege. Las Mesuzot, el cuarto, también, eso ayuda mucho. Y a los hombres les aconsejo ponerse Sissit, si es que sufren. No es obligatorio ponerse Sissit de la noche. Cuando uno duerme, casi nadie se pone Sissit. Yo sí me lo pongo. Porque desde que me lo he puesto, Baruj Hashem, no tengo ciertos sueños. O sea, eso nada más le ayuda más a uno que tenga más protección de aquellos sueños que atormentan a uno por Shedim. Y los Shedim pueden ser hombres o pueden ser mujeres. Y a veces hay hombres que ven cierta mujer en la segunda parte de la noche y ahí se les causa problemas. Y espero que me entiendan los hombres qué clase de problemas pueden tener. Y eso, claro, también tiene mucho que ver si es que ellos se dejaron ver cosas que no se deben ver o pensar en ellos durante el día. Lo que dicen los Shedimim, Hirurim, pensamientos en cosas prohibidas o ver cosas pornográficas. Si uno los ve durante el día, pues los está invitando al sueño. Entonces, en la segunda parte de la noche es cuando aparecen los demonios y cosas muy raras que no tienen nada que ver con la realidad y que pueden ser memorias más antiguas que de repente aparecen, surgen durante ese tiempo que el cuerpo está descansado pero el cerebro, la mente que tienen en sí almacenado todas esas imágenes de repente suelta todo de una manera arbitraria. No tiene nada que ver con la realidad. Pero a veces sí son demonios y a veces sí son cosas muy raras, negativas. Sin embargo, lo bueno es que las primeras dos partes de la noche no hay que tomarlo en serio. No hay que preocuparse de ello. Es que a veces no sabemos de qué parte de la noche fue pero si ustedes de repente se levantan, se despiertan, acaban de soñar, eso significa lo más seguro que fue la tercera parte de la noche. Pero la primera parte, la segunda parte, no tiene nada que ver. Los Shedimim nos dicen que hay que cuidarse de qué comer, de ciertas cosas, para que eso no nos afecte en los sueños. La tercera parte, la tercera parte de la noche, Ashmore Tashlishit, es la parte que dicen los Shedimim que hay una mezcla de heno y paja. ¿Entienden lo que es? Heno y paja. ¿Qué es lo que se come? ¿Qué es lo bueno? El heno. La paja lo tiramos. No tiene nada, ¿no? Entonces, la tercera parte de la noche contiene algo de met, Sheker, algo que tal vez está augerando, o sea, una profecía, y algo que es falso. O sea, es una mezcla de las dos. Depende del mérito de uno, de donde alcance su Neshama, mientras más pura sea la Neshama, puede ver con más claridad las cosas. Porque el halón de hoy, el sueño de hoy, todo es berremes. Berremes significa, es una insinuación. Entonces, la tercera parte de la noche tiene una mezcla de las dos cosas. Cosas falsas, algo de imaginación, y algo que es verídico. ¿Y por qué es así que la tercera parte de la noche es más claro, es más, este, emet, o sea, más verídico, porque en la tercera parte de la noche, ¿qué es lo que le ha pasado al cuerpo? Toda la comida ya alcanzó a digerirse. ¿No? Tardan dos, tres, cuatro horas, entonces ya no, ya no está funcionando, ya no está trabajando tanto el, el estómago, y la cabeza, y todo lo que tiene la comida, que sube, dice al cerebro, dicen los bajamientos, todos los humos, suben, y nos afectan. Entonces, el cuerpo ya tiene menos que ver con la comida, y con los pensamientos de ayer, o de antier. Entonces, hay chance, de que lo que vamos a ver en la tercera parte de la noche va a ser emet, va a ser más verídico. Sin embargo, hay una mezcla, porque el halón, es nada más, una parte, un 60, dijimos, de, de lo que es la profecía. O sea, es por medio del halón que a Cedul Purjo se comunica con nosotros, sin embargo, no todos tienen el zehut, de poder ver todo con claridad. Según la Kabbalah, hay ciertos ma'asim, ciertos hechos, ciertas mitzvot, si uno los, si uno cumple, ciertas mitzvot, ciertos hechos, ma'asim, durante ese día, de repente, está hablando con los ma'asim, está hablando con sadikim. Puede ser una persona sencilla que tenga el zehut, de que durante esa parte de la noche puede haber cosas increíbles, imágenes, que son verdaderas imágenes, con más claridad, por algún ma'asim, que hizo ese, no tiene nada que ver con su, con su personalidad, que ese es un sadik, no, tiene que ver algo con un ma'asim, una mitzvah, que él cumplió ese día. A veces eso sucede. Pero debemos de entender que no todos los sueños, ni los verídicos, ahogueran algo. Aunque dijimos que es algo de profecía, puede ser que el sueño sea lo siguiente, un abuelo, que ya falleció, que aparece en los sueños de uno, ¿no? Y me imagino que cada uno de ustedes, me imagino, que ha visto algún tiempo, algún tío, tía, abuelo, abuela, que ya fallecieron. O sea, a veces son memorias que tenemos de ellos, pero a veces ellos aparecen y sabemos de seguro que es un jalón a mi tío. ¿Cómo sabemos que es un verdadero jalón? Si aparece alguien que ya falleció, que ya no, o sea, ya no vive. A veces, si la mujer está embarazada, la mujer de uno, es posible que este abuelo, este tío, quiere pedir que le demos su nombre. Y a veces él aparece cuando apenas se embarazó y no sabemos que se embarazó y eso ya significa y señala, sabes que tu esposa ya está embarazada, porque aparece el papá de ella, el papá, para que le des el nombre y así sabes que va a ser Zahar y no va a ser Nekeba, que va a ser un niño, no niña, o va a ser niña, no niña, o sea, depende si es su abuela o abuelo. O a veces vienen a felicitar, más alto. A veces el sueño no tiene nada que ver con algo que va a pasar en el futuro, porque dijimos antes que todo lo que le va a pasar a uno, si es cierto, aparece en el sueño. Nada más que la gran mayoría de los sueños se nos olvida, por eso de repente es de Zahamu, ¿dónde vi esto? Si lo viste en el sueño hace años, de repente, o sea, lo ves. Pero a veces aparece el tío o la abuela porque algún pedido y ese puede ser que le dé el nombre o que se está quejando que por qué mi hijo, por qué mi sobrino, por qué se comportaron así. O sea, algo les está molestando. Les voy a contar un sueño que tuvo un tío mío para que me entiendan. Un tío de mi tío. Ya había fallecido y este tío no era religioso. Creo que para nada, religioso. En Brasil. Este, llegó y le dijo a mi tío, oye, pídele a tu hermana que es mi mamá que por favor que empiece a usar la bandeja de plata que le di para Shabbat. ¿De conocen lo que los asqueracímos usan en esa bandeja y encima se ponen las velas? En iris se llama taz. Un taz de plata de plata. Una bandeja, ¿no? Sí, sí. Que por favor, que me haga favor de usarlo porque aquí arriba en el Shabbat no tengo de Juyot, no tengo nada de méritos porque no era religioso. Menos esto, que se lo di, se lo regalé para, o sea, cuando se casó, pero no lo está usando. Ahí lo guardó en la vitrina, para que se vea así, pero que empiece a usarlo. Entonces le dijo a mi mamá y mi mamá, claro que se recordó, sí, que es verdad, que sí se lo dio y empezó a usarlo. Y luego me preguntó mi mamá, oye, qué raro que por qué no vino y me pidió a mí, por qué tuvo que pedirle a mi hermano. Eso sucede a veces por dos motivos. A veces el que aparece en el sueño le dan derecho, o sea, tiene que pedir permiso de que aparezca, sí, ven y dile que lo use, pero no le puedes decir a la persona mismo que le tienes que decir a otro. Y si el otro no se le olvida, está bien, puede ser. Es posible que sea por otra razón. En Nueva Jersey pasó algo, no me acuerdo qué, alguien murió en un accidente y apareció en el sueño y le dijo a un señor, a un joven, hermano, primo, del que le quería pedir algo, ve y dile algo. Oye, ¿por qué no le dices tú? ¿Por qué me estás pidiendo que yo lo haga? Porque ella le va a dar miedo si me ve en el sueño para que no se asuste, por eso, viejo, te lo digo y te lo pido a ti. Entonces, puede ser que a veces el que falleció, el niftar, viene en el jalón en el sueño y se lo pida a otra persona para, ¿quién sabe? Para que no se asuste, para que sea así directamente, pero siempre con algún, algo que le dieron permiso, le dieron derecho de hacerlo, no viene por su propia cuenta. Entonces, hay halomot, hay sueños de esa clase. Esos sueños sí son de emet, se aparece en la tercera parte de la noche. Pero siempre, como dije antes, hay mezcla de paja y hieno y uno tiene que saber eliminar la paja y eso es lo que es la interpretación de sueños. Porque la interpretación, el sueño no siempre es tan claro y pasut sencillo. Si ve uno, por ejemplo, la casa de uno, si ve uno un enseño, Hazel Shalom, la casa de uno, ¿qué significa eso? ¿Que se va a quemar la casa? No, Hazel Shalom, no tiene nada que ver con que se va a quemar. Pero puede ser que va a haber mahloket, o que hay mahloket, que se están peleando la pareja, o sea, el hombre y su mujer. Y por la mahloket ve uno esh, ve uno el enseño. Y si uno ve que, si ve que está, que se metió a su tumba, piensa que Hazel Shalom, se va a morir, no, no tiene nada que ver con eso. Eso significa que a Karolot Bojú le perdonó y que le dio la vida, ¿sí? Que le dio más vida, más años. Entonces, no siempre lo que ve uno significa que así va a ser, porque el sueño, nada más, no es como la profecía, le falta mucho para que sea profecía, hay que interpretarlo y hay muchos, hay varios sueños que tienen interpretación en la Gemara, sin embargo, no todo el mundo sabe interpretar, ya depende de qué parte de la noche también es, y si no pensó en esto, y si soñó antes de levantarse, por eso siempre hay que preguntar si es un sueño antes de levantarse, o tal vez, ¿Puede que uno no sepa en que mitad de la cuna se levanta y se acuerda que, o a la tarde se acuerda que soñaste el día anterior? Sí, sí, a veces sucede eso, sí. Entonces, ¿cómo es la primera parte, la segunda? Si uno luego, luego sueña, o sea, a veces es difícil saber, sí, estoy de acuerdo que no, pero a veces uno sabe que fue la última parte porque se levantó de repente, a veces que nos da lástima que nos despertamos porque fue un sueño muy bueno, qué lástima, se tocó el timbre o algo, el teléfono y nos levantamos, sí. Entonces, así sí sabíamos que fue la tercera parte de la noche, sí. ¿Habría escuchado que los sueños se deben interpretar en el día, no en la noche, o no platicarlos en la noche? que en el día lo deben de platicar uno que sueña o sueña esto. ¿Usted sabe puede ser un decreto contra él y que le están avisando de antes? Oye, ¿sabes qué? Mira, eso es capaz de pasar, te dan chance de anular, de cancelarlo por medio de la CDK, por medio de alunar, y hay veces que sí se le dice a uno, ¿sabes qué? ese es un sueño malísimo. Tenemos la tradición de que sueños son malos, de verdad, si uno ve que se le cae el diente, no es un sueño bueno. Pero, si pensó en eso porque va a ir al dentista el día siguiente, tal vez no sea, por eso hay que, hay que cuidarse de no interpretarlo así, hay que preguntarle a uno, sí. Perdón, pero, escuché que las sueñas terminan siendo como la persona la interceta, o como, porque no... voy a hablar sobre eso, sí, también vamos a hablar, ya que lo mencionaste, vamos a hablar. Hay sueños, que dicen los hajamim, es que por eso está un poco complicado todo ese asunto de sueños, porque hay dichos y hay cosas citadas en la Gemara y en el Zohar que parecen contradecir uno al otro. Aquí dice que todos los sueños no significan nada, aquí dice que depende de la interpretación de uno y hay unos que sí son antes de levantarse si son sueños de algo que va a pasar en el futuro. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso estaba hablando sobre ese tema para que sepamos que depende si es la primera parte de la noche o la segunda parte de la noche, depende cómo uno lo ve con claridad o no y vamos a hablar sobre más detalles cómo uno puede saber si hay que hacerle caso o no al sueño. Pero vamos a hablar sobre la categoría de sueños que dicen los hajamim que depende de la interpretación de uno. Así dicen los hajamim que hay sueños cuídate con a quién le vas a contar a quién se lo vas a relatar para que te lo interprete bien porque si vas con un amigo chance de que él sí te va a decir una buena interpretación si vas con alguien que no te quiere puede ser que no. Entonces cuídate a quién se lo cuentas y eso por qué a qué se debe que el sueño depende de la interpretación de uno si es nebuá si es profecía si es la verdad así va a ser. Aparentemente sí hay sueños no todos pero sí hay sueños que dependen de la interpretación de uno. Por ejemplo seguramente han sabido que hay algo que se llama al tiftajpe la satana no abras la boca al satán al satán sí ¿por qué no? ¿qué significa eso? A veces uno se maldice uno dice una cosa sin querer claro que sin querer pero hay un malaje que dice amén que sea así o sea la palabra de uno es capaz de hacer mucho daño a otros al maldecir como es el mal de ojo que todavía no hemos hablado sobre ese tema ¿no? el aynara ¿qué? al ver algo al ver a uno ¿le puede hacer daño? sí vamos a hablar sobre eso en otra oportunidad ¿qué es el aynara? el mal de ojo entonces sí existe esa ese problema o esa capacidad de que uno por la por medio de lo que dice puede afectar el resultado o la interpretación de un sueño que ese sueño es más vamos a decir más no flexible ¿cuál es? hay otra palabra se puede moldear se puede moldear no hay otra palabra que describe algo que es más por ejemplo tenemos una masa con esa masa uno puede hacer galletas pateles entonces es una masa ¿me entienden? sí sí que es que podemos moldear de cualquier forma que queramos entonces hay sueños que no son firmes no es una profecía algo de seguro 100% pero depende del mazal de uno él los ve porque el mazal siempre le dice antes de que pase algo que va a pasar algo entonces en cierto nivel a veces puede causar la palabra de uno la interpretación de uno que cambie o que se dilate o sea que no se cumpla tan rápido eso sí puede pasar pero si es un halón a mi fin 100% un mensaje de verdad algo importante de gran importancia entonces eso nadie lo puede afectar nada lo puede cambiar así va a ser está bien tienes razón pero eso no incluye o no afecta a todos los sueños algunos sí algunos sí pueden ser afectados por eso hay un halón un sueño que lo soñó otro sabes que te vi en mi sueño vi que eso te pasaba o que hiciste así así los ajamim dicen que si otra persona tuvo el sueño chance de que sí es un sueño a mi ti verdadero tú no lo tuviste sino otro lo tuvo un sueño que fue interpretado en esta misma noche también es un halón a mi ti o sea soñaste el sueño más la interpretación también es un es verdad un sueño y ese es el más típico el clásico el más seguro de todos un sueño que se repitió dos veces o sea en la misma noche o sea seguido o sea dos días seguidos o sea después de un mes al repetirse y así fue el halón el sueño de Faró de ahí aprendemos eso que yo siempre digo que porque soñaste dos veces aunque un poco distinto de los detalles sin embargo si es un halón a mi ti y al ser dos veces en la misma noche también significa que se va a cumplir dentro de poco entonces tenemos varias reglas o sea varias cosas que sabemos por medio de halomos de otros en la Torah que es lo que significa nada más les quiero recordar antes de que sigamos de que hay otros medios de saber el futuro saber cosas hay algo que se llama la telepatía hay algo que se llama la percepción extrasensorial ¿no? hay cosas que uno puede saber que uno ve durante el día y no está dormido de repente se le ocurre algo si hay esas cojotes existen el yadúter no está en contra no niega que esas cojotes existen nada más se cuida de que no sea de la tumá porque hay forma hay manera de sacar información también por medio de la tumá ¿saben lo que es un seance? ¿no han visto ¿saben lo que es un Ouija board? ¿no han visto una tabla? sí con la copa una tabla que se mueve la copa eso es ya la comunicación que hacen algunos con los muertos si no fuera verdad la Torah no lo hubiera prohibido si está prohibido es porque es verdad y la Torah dice que no uno puede comunicarse con los metí para saber cosas pero desafortunadamente en el ejército israelí aparentemente tienen mucho tiempo libre o están muy aburridos y a eso se dedican a veces traen a traer los soldados que murieron oye ¿qué te pasó? ¿qué pasó? esas cosas sí existen hay forma de saber cosas por la tumá y eso no se permite como dije antes el pasum dice bajaloma de haberbo que acabo eso quiere comunicarse con el alma ¿cómo lo va a hacer hoy? no tenemos profetas antiguamente durante el periodo del segundo templo teníamos lo que se llama bat kol una voz del cielo teníamos urim bitumim el coengador hacíamos preguntas hasta hoy en día si uno lo sabe hacer hay una manera de preguntarle a Kadosh Borchuk que le dé la respuesta a una pregunta muy difícil se llama Shela Halom que por medio del sueño que me digas que me avises qué hacer si está bien esto o no si uno lo sabe hacer puede o sea pedirle que le muestren que le digan en el sueño un pasum que contenga la respuesta de lo que tiene que saber pero eso es ya en un nivel muy bajo en comparación a lo que sabían antes hasta hoy en día claro que los sadikim los que llegan a esa a ese grado a ese nivel llegan al nivel de Ruach Hakodesh que es la inspiración divina que saben de cosas por la claridad que tienen ellos pero sin embargo no es profecía ¿qué es la profecía? es un mensaje directo y claro de a Kadosh Borchuk y tampoco nunca era 100% claro y Shayao y Ejesquiel tuvieron que descifrar qué es lo que significa eso ver una piedra tremenda como dice Daniel vi una piedra tremenda despegándose de la montaña y tumbando una estatua no sé si ya saben a qué me refiero es un sueño que tuvo el rey de Babilonia de ver una estatua de una parte de cobre la otra parte de oro la otra parte de barro los pies y de repente una piedra grandota se desprendió se despegó de la montaña y tumbó eso tiene que ver con el Mashiach que va a derrumbar a todas las naciones ¿cómo sabemos cuando un sueño es una profecía o es un mensaje o es una profecía que diferenciamos? no, por eso hay diferentes tipos de sueños porque todo lo que le va a pasar a uno lo ve antes en el sueño pero se le olvida a nosotros casi la mayoría de los sueños se nos olvida no le hacemos caso tanto a menos de que sea muy claro y depende del nivel que esté uno siempre hay una mezcla de cosas que son detalles que no tienen nada que ver con la realidad y hay que saber escoger ah, pero este detalle si está bien si es correcto por eso no hacemos caso a menos de que algo nos asuste o algo que sea muy claro y eso depende de la mala del nivel de uno que tiene méritos que tiene misbot que le muestran más con más claridad pero si existe varias formas de comunicación pero el halom es el más bajo de todos Ruha Kodesh claro que es un poco más más claro y Batkol pero eso ya no existe hoy por eso tenemos nada más el halom y el halom a veces sí usa el halom el sueño para comunicarse con la Neshama o sea la Neshama durante el día dijimos antes no es capaz 100% de de relacionar con el mundo espiritual durante la noche cuando el cuerpo lo físico de uno que lo está limitando durante el día de repente lo libera es cuando la Neshama es capaz de subir y de subir y de subir y a veces nada más llega al mundo de los demonios y ahí para y ellos durante la noche es cuando ellos tienen más control y a veces ve cosas muy raras cosas que lo asustan a uno pero si uno se cuida de ellos por la Kriyachma a la mitad que es algo muy 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 bueno y cuando cuando dice un Kriyachma a la mitad hay una versión más breve y hay una versión más larga es mejor decirlo todo eso lo ayuda a uno también con su Biduy si tiene que si tiene que decir Biduy también está incluso el Biduy en la Kriyachma y eso lo protege a uno también yo digo la Kriyachma la mitad pero aparte del Biduy viene a ser con usted el Tajnub que dice lunes y jueves pero yo estoy haciendo la Kriyachma el Shemalamita el lunes a la noche hay todo el Biduy porque ya es lunes o lo digo el domingo a la noche porque es la mañana ese es el Biduy diario que se hace en Kriyachma o sea que se puede decir todos los días todos los días menos en Shabbat menos en Shabbat que no se dice claro porque yo no sabía si se decía solamente lunes y jueves y que se considera lunes y jueves en cualquier día se dice mientras más entonces mientras más es Zadik mientras más es Zadik la persona ve los sueños con más claridad y menos paja o sea más más claridad pero la gran mayoría de la gente ve cosas mezcladas es por eso que se nos dificulta saber qué es lo que significa el sueño porque siempre el sueño hasta el mismo Zadik va a ser un sueño Berremizá Berremizá quiere decir insinuándole algo insinuándole puede ser está viendo en la noche en su sueño que que prendió cuatro velas en vez de cinco velas algo así qué raro y él siempre prende cinco velas y de repente prendió cuatro qué significa eso qué tiene que ver eso puede ser que tengan que ver que las velas representan sus hijos ¿no? ¿me entienden? y qué significa que prendió cuatro en vez de cinco pues ya depende de lo que pasó no sé o sea no les quiero decir porque depende les diera más un ejemplo que las velas no tienen que ver con velas tienen que ver con sus hijos puede ser que sea otra cosa pero van a ver cuatro que les tienen un regalo ¿cómo? cuatro padres tienen un regalo y yo y ella no sí, sí no, sí algo así o sea que un mes antes que padeció mi papá yo lo soñé a mi papá pero que venía de llamar a él joven como cuando fue mi balmitra ya no tengo balmitra yo hace muchos años y vino joven a verme y venía como un ángel mujer que lo venía acompañando y le daste este mensaje y ya nos vamos no te puedes quedar con ella un mes antes que padezca y me dijo dos de mis hijas con quien se tenía que casar y yo le digo ¿estás seguro papá? sí y me dijo y después se fue y la señora la granja le decía una señora grandota un ángel mujer y le decía vamos que ya te tenés que ir y se lo veía muy lindo ¿tú lo viste? yo lo vi a mi papá antes de que antes de que antes de que fallezca todo esto y no me pareció rarísimo el sueño y después se escuchó que cuando venga Mesías la gente va a venir en su mejor y él estaba en su mejor época de cuando él tenía su fábrica y estaba sano antes de que fallezca y el día antes que falleció sentí que alguien mayor se iba a fallecer y me bajó mi suegro estaba muy enfermo pensé que era mi suegro que se ha llorado ayer que quiero ver la bodada de Adigal por favor no fallece y falleció mejor ¿puedes ver? sí, sí claro que sí y qué cosa extraña que como uno no se da cuenta a veces sí, a veces no se da cuenta puede ser un mensaje plan de haberlo le va a pasar algo ¿no? sí, sí, sí el mismo que va a fallecer dice el Zohar que antes de que se vaya puede ser un mes antes más o menos de repente ve a sus papás a sus abuelitos y como que ya los extraña o sea empieza a extrañarlos y le dijo mi papá también ¿sabes que vino mi mamá? ¿sí te dijo? ¿sí te dijo? no, mi papá me comentó porque tú no sueñaste también un mes antes ¿por eso? vino mi mamá de repente ¿no? después de muchos años y tu mamá mi mamá ¿quién vino? su esposa su mamá y su abuelo a verlos ¿tres personas? tres personas ya fallecidos sí, que lo iban a cuidar que no sea problema porque estaba muy dolorido muy enfermo antes de irse y me dijeron que me iban a cuidar que no me da problema una cosa rarísima en este momento y si uno sabe eso ya significa que dentro de poco se va a ir si yo hubiera salido algo así digo ¿por qué no me tomo una vida en los peores? pero ¿cómo no va a pensar algo? ¿alguien más quiere montar su sueño? o sea yo sueñé hace como tres días que estaba en un lugar raro que me daba miedo y vi que un cepilín se despegaba como de no sé si era de esposo pero tenía la piel clara y pudo decir oscura sí y nada más miraba el cepilín y yo decía aunque por lo menos tengo en este lugar que me da miedo tengo eso porque es holy pero nada más vi como si se paraba de la cabeza y yo no lo sí entonces tú viste tú tuviste el sueño no él yo tuve el sueño sí lo vamos a pensar más tarde pero algo más así un sueño algo como alguno que falleció sí 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 a ver yo sueñé con tres personas muertas van dos veces que sueño pero todo está bien todo está muy bonito sí yo sé que yo no estoy muerta y yo veo a las tres personas que yo las quise muchísimo sí y las vuelvo a soñar y van dos veces que sueño pero ellas están muy bien no porque a veces sabes que con uno está muy apegado a alguien o sea en la vida sí es cuando aparecen ellos porque a veces hay un que ser una conexión entre las almas y sí aparecen y a veces te avisan que están bien que Baruch Hashem en el primer año después de la que fallecieron no aparecen porque pasa uno el juicio y tiene problemas hasta que hasta que se calma todo después de que pasa un año sí que Baruch Hashem ya estoy bien una de las personas todavía no tiene un año sí y qué es lo que viste yo lo vi ellos fuimos juntos a la escuela sí todo el tiempo fuimos más que hermanas y ellas falleció menos de una sí ¿sabes cuándo se puede saber que si no a veces es una memoria de ella porque si uno tuvo que ver mucho con una persona entonces a veces tiene sus memorias de repente en la primera a la segunda parte de la noche ¿cuándo sabes que es un Jaloma Mash que de repente aparece uno que padeció y te quiere decir algo? si tú en el sueño sabes que ya falleció sí, yo sé oye, ¿qué estás haciendo acá? yo sé ¿qué estás haciendo? yo sé y veo a mi tía que también la quise muchísimo mi tía la va columpiándose sí y ella está columpiando y ella está muy bonita y ella está muy bien sí pero veo a las tres personas y la otra es mi suegra y yo nunca la conocí ¿no la conociste? ¿pero viste una foto de ella? sí y la veo a las tres personas las veo en el sueño pero yo sé que yo no estoy yo sé que yo ellas yo sé en el sueño que ellas están y veo a las tres mujeres y las veo a las tres muy bien sí pero no pasa nada en el sueño nada más sí no pasa nada es que te están calmando te están avisando que están bien es como una lejama sí a mí me lo que yo quería acordar ¿no? hace unos meses ajá yo perdí un primo que tenía 18 años de una manera muy muy fuerte sí tuvo una corriente de auto y se encendió fue un shock muy grande en Argentina sí y fue un shock muy grande y todas mis familias me estaba bastante convencionada y la misma noche que él falleció que a la mañana se ha hecho la noche soñé con mi abuelo mi abuelo ya fallecido que venía radiante estaba feliz y atrás de él venía una señora también amiga ella no hablaba pero también se acusió pero en realidad muy contenta que mi abuelo viene en casa tranquila que él está muy bien y yo no estoy cuidando ¿así te dijo? así me dijo quedarse tranquila y yo a la otra mañana ¿era un primo tuyo? primo mío primo hermano mío es el hijo del bellezo de mi mamá sí ¿y nadie más tuvo sueños con él? nadie y yo a la mañana cuando me desdonde tú dices la suerte pero tú lo conociste bien un primo que te dolió mucho mi tío estaba haciendo su shiva en la casa de mi mamá como les contaste a todos le conté y mi tío lloraba y me volvió a su madre de verdad el abuelo te dijo ya ves ven un ejemplo de que no sabemos que por qué a ella sí y es una prima no es hija ni hermana ni nada le dan permiso pero a otra persona y por qué hay una persona que tal vez a ti te dolió mucho y algún zehud o algún kesher alguna conexión entre las ciertas neshamot esa conexión existe en el mundo del alma no sabemos por qué algunos sí y algunos no sueñan pero sí es un halom a mi ti es de verdad es claro y es verídico o sea sí sí significa que aparentemente tuviste algún no queja haz de shalom sino algo algo te molestó mucho algo te dolió mucho y por la angustia y por la angustia y por el dolor le dieron permiso de que por medio de ti sea una nejama para todas las familias ahora les voy a contar un cuento muy interesante un sueño que tuvo un yehudí en Polonia que de repente le dicen él tenía muchos problemas con Parnasá y era muy difícil o sea con el trabajo y buscaba otra Parnasá y de repente soñó que hay un tesoro debajo del puente en la ciudad de Praga Chocoslovaquia o sea ustedes saben que es un poco lejos de Polonia de Chocoslovaquia pero tuvo ese sueño de que debajo del puente en Praga hay un tesoro ve y sácalo es tuyo está bien se levantó que va a hacer en Polonia no tiene trabajo es mejor buscar y nosotros sabemos que la mayoría de los sueños es chocoslovaquia pero él pensó que tal vez si tiene algo de medio se levantó le dijo se despidió de su esposa y se fue ve que está rodeado el puente por guardias o sea no se puede acercar entonces pero a ver si se van en la noche se va a acercar con su herramienta ahí pero no pudo acercarse pero si lo vio uno uno si lo vio que se estaba acercando y sospechó que es un espía entonces la segunda creo que fue la segunda noche cuando lo vio acercándose más al puente fue y lo agarró y dice ¿qué estás haciendo aquí? entonces ya le tuvo que contar el sueño pero no o sea no tenía otra no quiso ir a la prisión a la cárcel le dice al soldado mira te voy a decir la verdad sinceramente soñé yo soy de Polonia que aquí debajo del puente hay un tesoro y a eso vine no soy espía ni nada de eso ese señor se llamaba Jacob Yankale en Yiddish le dice el soldado se empezó a reír a burlarle a burlarse de él que cosa más rara que vienes desde Polonia por un sueño a buscar un tesoro yo también tuve un sueño ayer en la noche que en la cocina de uno Yankale en Polonia hay un tesoro detrás del horno y por ese sueño que yo me voy a levantar me voy a ir a su casa a buscar en su cocina detrás del horno gracias 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 se fue a su casa empezó a deshacer en aquella época en aquellos tiempos los hornos eran de ladrillo pegado todo entonces tuvo que deshacerlo todo el horno eso le daba la califacción a la casa para cocinar todo para desarmarlo era un gasto y jabal una lástima entonces todos en la casa de repente ¿qué estás haciendo papá? no se preocupe deshizo todo y encontró un tesoro y con ese tesoro construyó un shul hasta hoy en día está el shul de la vía que construyó con el dinero que encontró en el tesoro detrás de su horno y por qué tuvo que ir hasta el praxe no sé no tengo idea así te digo ahí estaba el tesoro ahí estaba el tesoro hay un dicho que hay unos que piensan que el tesoro está muy lejos pero están en la misma casa en el mismo patio de uno y sabe también cuando falleció mi papá estuve de la casa de mi mamá y yo estaba encontrando papeles de mi papá y mi mamá me dijo exacto seguí buscando seguí buscando que vas a encontrar porque me apareció así cara a cara y estabas buscando papeles en el estado de mi papá y los encontré siguiendo las instrucciones mamá que tenía que buscar caso de mucho y sabe que de hecho estos sueños de ese que estás contando que te dijo papeles y dónde encontrarlos eso demuestra también que el alma perdura ¿por qué? porque cómo te está diciendo cosas o sea si es una memoria o sea aparece el muerto el hecho de que el hecho de que te está diciendo algo dándote instrucciones que ahí ve y busca el papel eso significa que el alma sí existe nosotros o sea nosotros creemos en eso el judaísmo que el alma perdura y que aunque enterramos el cuerpo el cuerpo nada más es es el traje que viste se viste uno en este mundo físico y lo más importante es el alma de uno y el alma perdura en el otro mundo sí ¿pero el alma no se reencarna? no siempre a veces sí se reencarna a veces no depende si ya hizo todos sus ticunín ya reparó ya arregló todo ya cumplió con todo lo que tenía que ver cumplir por ejemplo la mamí de esa o sea que le habló así tan directo sí ¿puede ser que se se reencarna? es una tzadeque de ella por eso ¿pero puede ser que se se reencarnado? no no reencarnado no y habló así tan directo ¿no? no es que no se reencarnado todavía no pero a veces la reencarnación es más tarde más adelante sí pero este no no siempre y la mujer no siempre se reencarna tan seguido como el hombre sí tampoco sí pero a veces pero a veces eso sí pasa mucho de que uno viene que dónde dejaste esto que ahorita me hace me hace falta ese papel y fue a la tumba de su esposo una mujer que le hace falta un papel que ahí se registró que él vendió algo que compró algo no sé algo de dinero de mucho dinero que le lloró a su esposo ¿por qué me dejaste así? y le dijo ¿sabes qué? perdóname pero sí te lo dejé ahí guardado debajo de una gaveta ahí escondido ahí búscalo y lo vas a encontrar algo parecido yo pienso que y yo estaba llorando digo ¿cómo voy a encontrar esta mujer? mi papá falleció mi mamá falleció increíble a veces como puede y hacía muchos años que no me parecía 15 años que falleció y ahora ya y es verdad que cuando es el yurtsai ¿cómo es que si uno lo siente? sentía como que estaba acá una cosa rarísima empezó el día anterior al día posterior sentía como que estaba en la casa después de cuántos años 15 años no pues a veces si aparece el alma pero de que uno lo pueda sentir es un sercuyo sentía como que estaba aquí en esos días en esos días después sí pero no es verdad que no les gusta tampoco bajar las nexas no es que bajan así como están dicen que como que les causa un cierto sufrimiento bajar hay varios sí hay varios cuentos que a uno le pidió al otro el que se vaya de este mundo antes que venga en el halón que aparezca en el sueño y que le diga al otro cómo está todo una pareja no 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 fue una pareja no también una pareja y también hay varios cuentos así pero dos amigos este uno que falleció también en un accidente que le pidió mucho que venga y tardó en venir tardó en aparecer en el sueño y después de un año creo que sí le preguntó oye por qué te tardaste tanto así que habíamos quedado le digo que sabes que las Neshamot no les gusta bajar a este mundo porque hay mucha Tumá que separa este mundo del nuestro y hay otro que dijo que no nos dejan siempre así para que vaya uno y que le diga y hay cosas que no se les permite decir tampoco pero este de repente sí depende de los más sin de los hechos de uno depende si uno cumplió con ciertas mitzvot a veces sí ve cosas sean profecías o sea cosas del futuro o sean cosas de su vida de su situación de su problema a veces le dicen por medio de uno que falleció o por medio de un mal o sea le dan algún mensaje y esos mensajes a veces le advierten a uno que se cuide de algo que se cuide de un socio o de una persona o que se cuide que no se mete en problemas o que está mal en lo que está haciendo de cómo se está comportando que está destruyendo su casa a veces uno ve cosas y no les hace caso y les debe sí hacer caso lo tienen que tomar en serio entonces hay que por medio de ellos de esos sueños le dicen se comunican mi ashamay ese es el único medio de comunicación a veces sí pasa que en la calle anda uno y de repente le pasa algo y eso también es una seña mi ashamay no tiene que ser un halo no tiene que ser un sueño porque a veces le dan o sea le golpean a uno o sea si no le hace caso el sueño vas a ver que sí ahora vas a perder algo te va a pasar pero uno no cada uno es tan sensible de prestar atención puede una persona que falleció personificarse adentro de otra persona o adentro de algo para venir a observar a otra persona no o sea tú estás hablando del dibujo no tengo que imagina que alguien que falleció viene y se mete en el cuerpo de otra persona o viene como un dibujo una posesión sí como en el cuerpo de otra persona eso sí eso sí es otro tema por completo por lo regular es de gente que no no se meten se meten a veces pero lo que sí sucede es más raro es de que no en un sueño pero sí aparece la persona como si estuviera vivo sí les voy a contar si quieren si tienen tiempo les voy a contar lo que pasó hace como 60 años en Benebrac un señor que era muy joven durante el holocausto era un niño dejó todo el yadut ya dejó de ser religioso nada ni Kipur nada y de repente ve a su papá en el sueño ¿qué te pasó? ¿qué te pasó mi hijo? ¿por qué te alejaste tanto? ni el Kaddish lo dices por mí nada haces nada cumples así le empezó a regañar en el sueño no le hizo caso porque se le despertó y dijo es un sueño pero volvió a soñar que no que es un sueño de verdad o sea es un es ¿ah? si le dice que papá no creas si estoy hablando en serio no creas entonces le molestó mucho que tiene esos sueños que no lo dejan en paz entonces cambió de casa cambió de casa entonces después de unos días volvió a ir a su casa y de repente ve la luz prendida y dijo que raro yo no dejé la luz prendida abre la puerta a la entrada y de repente ve a su papá a esta vez ya no es sueño y es la última vez que te voy a decir eso si no haces teshuvah te voy a llevar de este mundo o sea te voy a llevar y al lado del papá vio un niño un niño de 6-7 años y así mamás aparecieron y desaparecieron está bien se asustó esta vez ahora sí se asustó y fue con el jazonish llegó con este gran tzavik en Benebra y le empezó a comentar sobre un sueño ah tú eres el que tu papá me está me está apareciendo mis sueños diarios que le ayuda a su hijo tú eres aquel que sí que tu papá sí yo soy oye dime tengo una pregunta ¿qué es de juz? ¿qué misva cumpliste que tengas ese de juz? que aparezca tu papá mamás así como en la vida ¿qué es de juz? tengo que saber qué es de juz tiene no soy religioso pero doy mucha sed acá no sed acá no es suficiente para tener ese de juz tener a uno ya fallecido piensa bien yo no cumplo nada de mis ojos pero piensa bien me acuerdo de algo sí me acuerdo que cuando estuvimos en Europa cuando los nazis nos perseguían nos escondimos en un pueblo y en ese pueblo falleció un yudi un niño y mi papá me pidió que le ayude en la noche tarde en la noche a llevar al niño a enterrarlo en un cemeterio yudí y es una gran mitzvá eso pero era muy peligroso muy arriesgado de hacerlo si lo cachan lo agarran los nazis ya pero decidimos hacerlos a escondidas y si Baruch Hashem lo logramos hacer muy rápido nos regresamos a la casa dice el jazonish esa es la mitzvá ese es el sehut y ese era el niño que vino con tu papá hay muchos sueños podemos hablar toda la noche de sueños y cuentos y cosas así pero también en ese carril pero él se mueve a la izquierda ¿por qué? se movió a la izquierda ¿te acuerdas, Gustavo? sí no todo esto así que todo esto todo lo que eso demuestra es que se comunica con nosotros por varios medios y el sueño es uno de ellos pero la mayoría de los sueños no tiene nada que ver con la realidad la mayoría pero algunos sí antes de que nos despertemos en la mañana ahí sí cuando la mente está más clara y todo lo o sea todo el cuerpo está ya más descansado es cuando hay chance de que que vea uno más con más claridad algún mensaje o algún sueño que que profetiza algo o que que quiere decir algo como dice ella hay imágenes yo tenía estaba enrollando en el templo en el Yemes y una pareja con ocho años no podía tener niños y la vi a ella cargando un niño y le digo no sé si decírtelo porque una mujer que no tenía niños pero no podían tener niños y le dije no podía no podía no podía no podía no podían tener niños están tratando después de ocho años después de ocho años algo así como ocho o nueve años la vi y le digo se lo voy a decir tal vez se pone contenta y se lo dije y bueno me agradeció mucho solo que la vi con un niño pero la vi con una niña pero ella tiene como cuatro o cinco se lo dije me agradeció mucho oye si tu esposa va al caché tiene muchos sueños tiene mucha imaginación me dice la soñada yo me lo diría me dice pero increíble que vino con niños o sea que están atinando no fue mi sueño pues salió un niño en vez de niño salió con un niño entonces te equivocaste no no se vio no valió no valió la van a descalificar descalificar pero a veces uno no sabe no es cierto también son imágenes a veces por qué parecen imágenes estas tías cuáles esa imagen se me apareció cuando estaba haciendo un tefilá ella estaba sentada atrás y se lo dije no fue un sueño no fue un sueño me pasan siete tefilás me pasa todo el tiempo cuando yo hago mi casa con el niño yo veo todo el tiempo él me vio a mí sosteniendo una niña yo estaba embarazada y no sabía en el templo roja nadie sabía que estaba embarazada y tuve una niña no sabía pero se me dicen las mesas no no sabía nada no lo sabía ni que estaba embarazada está muy bien es muy normal cuando andaba yo siempre veo cosas cuando andaba tu también siempre que ves que cosas gente que se va a morir o gente que va a tener niños eso es muy normal pero despierto no dormido si hay aparentemente también hay mazalot o sea ciertos signos del zodíaco ciertos signos que por el mazal de ellos son o sea pueden ver cosas el escorpión siempre veo cosas si puede ser si yo nunca veo así de ver cosas pero es un presentimiento lo concreto veo algo concreto si nunca digo nada para ver y la lógica yo tenía que seguirme todo la vuelta no tenía por qué seguirme y yo me seguí derecho cuando me tenía que haber dado antes iba caminando y en donde yo me hubiera parado a cruzar se estrelló un coche y si yo hubiera estado y yo me hubiera quedado ahí parada yo hubiera estado ahí parada con el niño y por qué me seguí derecho me quedé tan impresionada por qué no yo me tenía que haber parado pero a los malas te empujó a que hagas si dice el pasú ¿qué es lo que hizo que lo temen? es un sueño malo o sea a veces sueña algo sueña alguien un halom ra nada más para que lo asuste uno para que haga teshuva no 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 estoy hablando otras cosas ahorita no estoy hablando otras cosas pero por lo regular uno no tiene que preocuparse demasiado de los sueños por lo regular no si uno se cuida de no tener hirguribra de no pensar en cosas prohibidas de no ver cosas prohibidas películas etcétera así todo lo que sea de mucha demasiada acción y acción prohibida entonces no le va no le va afectar en los sueños y si es capaz de uno de estudiar un poco antes no de leer una novela pero de estudiar eso claro que le va a llevar mucho y si claro que sí hay que revisar las mesuzot si sospecha de que algo está mal a veces es por la mesuzot porque no tiene esa protección y es cuando ellos pueden invadir la recámara o la casa que no está bien protegida pero por lo regular no hay que hacerle caso a la mayoría de los sueños a menos de que sea su sueño la de ella hay que cuidarse porque ya tiene hazaká aparentemente ya se han cumplido el holocausto mi papá se fueron escapar a la rumania y viene un día a la casa como goy vivía en rumania cuando me hizo goy y viene a la casa y le dice la mamá el día que terminó el holocausto en 1945 el día que terminó no sé qué día era él le dijo quiero que hagas crepla y mi abuelo le dice para que voy a hacer crepla no es ningún niante no es de Omkipur no es nada si tenés que hacer crepla algo bueno va pasado yo tuve un presentimiento de la radio y terminó el holocausto de un hombre que tiene una percepción increíble si también les quiero decir que antes de que venga el Mashiach si dice el profeta Joel que van a ver muchos que van a tener sueños verídicos o sea sueños de profecía antes de que venga el Mashiach sobre todo tipo de cosa que va a pasar antes de que venga el Mashiach todo tipo y yo les aconsejo si quieren ver acabo de dar una conferencia de una hora y media sobre lo que va a pasar pronto en el mundo según lo que dicen los Neokubarim hoy en Israel y incluí en esa conferencia como tres minutos de un sueño de una mujer que se sabe de que ella si sueña sueños así de verdad ella vio las torres gemelas como cayeron antes de que pasó eso y ella describe lo que va a pasar no les voy a decir ahorita porque si quieren verla toda la conferencia ella está en el internet se llama what's next doomsday and redemption está en nuestro sitio en el internet torahord.net y también está en google una hora y media y hasta el final hay tres videos breves uno sobre el amor de Hael y Yao que muestra dos relojes que recibió del Babasali que ahí señalan a que hora va a llegar el Mashiach si otro video de uno que el Zitzit lo protegió en un accidente que estuvo él el Zitzit todo el cuerpo se deshizo menos el pecho es donde está el Zitzit y otro video que ella cuenta la señora cuenta que es lo que ve que es lo que va a pasar al mundo o sea es algo un poco espantoso pero toda la conferencia es una conferencia muy importante sobre que es lo que va a pasar dentro de poco en todo el mundo se los recomiendo y eso porque se los comenté porque tiene un sueño y hay otras personas que también han tenido sueños que aparentemente nos estamos acercando al Mashiach y eso es lo que va a pasar muchos sueños van a tener que ver con estos tiempos pero de mientras yo les deseo que tengan sueños agradables y como decimos en español que sueñen con los angelitos que sueñen que sueñen que sueñen que sueñen que sueñen que sueñen que sueñen